El presidente David Collazos, comandante de la policía de Villa del Rosario, estuvo con Telefrontera haciendo un balance de lo que fue la jornada cultural que se llevó a cabo el domingo anterior en el Parque Los Libertadores. Acompañado de mucho público estuvo este evento donde debemos destacar la participación de la comunidad disfrutando de obras de teatro, de jornada de títeres, de danzas, una muy buena jornada cultural que de acuerdo a lo que manifestaba la comunidad esperaban que se repitiera constantemente que la comunidad quiere ver esta clase de eventos en el Parque Principal de Villa del Rosario. Estuvimos con el teniente David Collazos hablando sobre este particular. Empezando tuvimos un show canino, tuvimos la participación del show canino de la Policía Nacional, las danzas folclóricas del Colegio General Santander, siguió un canto de las Hermanas Rojas, los títeres por el grupo de los Niños Graco, del apoyo comunitario de la Policía Nacional, una obra de teatro representada por el personal de Graco que se llama ¿Y yo qué puedo hacer?, una fonomímica, se hizo un canto de la agrupación Carranga y Son de Efraín Rojas, el charro Marcos y sus mariachis, águilas del norte y posterior a eso se dieron rifas y premios a los ganadores de concursos y de bailes que se realizaron. Estuvo muy contenta, muy animada, se pasó un buen rato que era lo que se quería e incluso las personas nos invitaron a que siguiéramos realizando este tipo de eventos. ¿Se tendrán en cuenta esas solicitudes? Claro que sí, se van a tener en cuenta y se van a venir a desarrollar más a menudo. Estaremos al pendiente del desarrollo de las niñas. Muchas gracias a ustedes. Gracias.